Buenas tardes, en primer lugar a todos y a todas, queridos y queridas camaradas, compatriotas y compatriotos. ¡Que viva Robert Serra por siempre! Bueno, son las tres de la tarde. Creo que este acto es muy hermoso, muy importante, para lo que ha sido la historia de estos años y para la historia de los años que están por venir. Por eso voy a llamar una cadena nacional de radio y televisión para conectarnos con toda la patria desde esta Caracas con este sol candeloso. ¡Adelante cadena! Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Vamos a darle las buenas tardes y una bulla de amor a Venezuela entera. Hoy, primero de octubre, día de Robert Serra, día de batalla. He querido conectarme con toda la patria. Bueno, buenas tardes a toda Venezuela. Hoy, sábado, he querido conectarme con toda nuestra patria. Desde esta fuerza de juventud. Aquí está la juventud de Venezuela. ¡Que viva Venezuela! Vamos a continuar este acto hermoso, este conversatorio, en homenaje a Robert Serra, a dos años de su brutal asesinato por parte de paramilitares colombianos y venezolanos enviados por Álvaro Uribe Vélez. Vamos a continuar escuchando al compañero Mervyn Maldonado, ministro de la juventud. ¡Adelante, compañero! ¡Gracias, presidente! Y bueno, con esa alegría de toda la juventud saludamos a Venezuela. Y como le informábamos ahorita, presidente, bueno, en el balance de esta jornada que hemos estado realizando, respecto a conmemorar los dos años de la siembra de nuestro hermano Robert Serra y María Herrera. Y ese es el amor de la juventud que ha estado desplegado, que ha estado con fuerza. Le decíamos, presidentes, entonces, que luego de ese balance, nosotros asumimos esos valores, esos valores que nos enseñó nuestro hermano Robert Serra. En primer lugar, la lealtad. Y lo decíamos, la lealtad a la patria, la lealtad a nuestra historia, la lealtad al futuro, la lealtad al comandante Hugo Chávez, y la lealtad a nuestro presidente Nicolás Maduro, el presidente joven, el presidente de la juventud. En segundo lugar, la valentía, presidente. Sin lugar a dudas, Robert, fue un gran ejemplo de valentía. La valentía que tienen estos muchachos, que tienen estas muchachas, que nos levantamos bien temprano para ir a estudiar, para ir a trabajar, para estar en la base de misiones, para hacer deporte, para hacer cultura. Y en último lugar, presidente, para este fortalecimiento de la misión jóvenes de la patria, también un elemento fundamental que nos enseñó Robert Serra fue justamente el trabajo. El trabajo para, así que existan situaciones de dificultad, hacer nosotros, como hizo Bolívar, como hizo Sucre, como hicieron nuestras heroínas, crecernos en las situaciones de dificultad y demostrar con trabajo que aquí no se arrodilla nadie. Al contrario, aquí nos levantamos con orgullo, aquí nos levantamos con pasión y garantizamos el destino de esta revolución, presidente. Por eso, hacemos entrega de esas propuestas para el fortalecimiento de la misión jóvenes de la patria, presidente, en honor a nuestro hermano, en honor a nuestra hermana. Y con mucho orgullo y con mucha fuerza desde aquí, desde el Palacio del Pueblo, desde la Presidencia del Pueblo, desde la Presidencia de la República, nosotros gritamos a todo pulmón ¡Que viva nuestro hermano Robert Serra! ¡Que viva nuestro comandante Hugo Chávez! ¡Y que viva María Herrera! ¡Y que viva el presidente Nicolás Maduro! Pero ahora le damos la palabra y recibimos con un aplauso a nuestro presidente de la juventud, ¡Nicolás Maduro! ¡Que viva la juventud de la patria! ¡Que viva la alegría! ¡Que viva el amor! ¡Que viva el mes de octubre! Bueno, queridos camaradas y hermanos, camaradas y hermanas, jóvenes, muy jóvenes, y jóvenes acumulados de la tercera edad, que le doy la bienvenida también al Congreso de la Patria de adultos mayores. Están llenos de energía. Debe ser el sol, ¿verdad? Que da tanta fuerza. Saludo también a la juventud miliciana, milicia nacional bolivariana, pueblo en armas. Bueno, un saludo. Me alegro mucho estar aquí con ustedes. Hoy es un día de muchos sentimientos. Vamos a sentarnos por aquí. Tenemos un sol candeloso en Caracas. A pesar de que pasó cerca el huracán Matthew, pasó por aquí y nos trajo un poco de lluvia y oleaje. Ya el huracán Matthew se encuentra saliendo en la zona occidental, noroccidental del país. Y estamos elevando oraciones por el pueblo de Jamaica, por el pueblo de Cuba. Dado que el huracán ha tomado velocidad de huracán tipo 4, más de 220 kilómetros por hora y está tomando cada vez más velocidad y elevamos la oración por el pueblo de Jamaica, por el pueblo de Cuba. Pedimos por ello y nos preparamos para la solidaridad y le decimos al pueblo de Jamaica y al pueblo de Cuba, aquí está el pueblo de Venezuela listo para apoyarlos, auxiliarlos y en solidaridad permanente orando por la tranquilidad de estos hermanos. Pues vamos a sentarnos un momentico para que estén más tranquilitos. ¿Verdad? El sol está fuerte. Bueno, imagínense que están en la playa. Se pueden quitar la franela si quieren. Imagínense que están en el campamento de Margarita. Levanten la mano a los que estuvieron en el campamento de Margarita. Bueno, lo primero que quiero saludar en un día como hoy es a la madre y al padre de Robert que se encuentran aquí, a sus hermanos, a su hermana, pedir un aplauso por ellos. A la madre, al padre, a los hermanos de María Herrera, pedir un aplauso también por el espíritu de esta joven mártir venezolana y darle un saludo. A Robert siempre lo recordaremos como está en esa bandera. a Robert lo recordaremos siempre hondeando en su alegría, en su sonrisa, en su combatividad, en su verbo candente que como una ametralladora lanzaba sobre las mentiras la manipulación y el odio del fascismo. A Robert lo mató la intolerancia y el espíritu criminal del odio de los que odian del fascismo. a Robert lo habían amenazado varias veces y quienes lo amenazaron andan por ahí todavía. La justicia tiene que llegar, la justicia, la legalidad, la constitución tiene que llegar a aquellos autores intelectuales que en Venezuela promovieron el asesinato de Robert Serra y yo no descansaré hasta que se haga justicia con el último de los asesinos de Robert Serra y María Herrera. No descansaré. Robert Serra como lo dibuja el Tano un saludo al Tano mire este joven chileno que vino desde la revolución de Allende a Venezuela el Tano se parece a Carlos Mars hijo chileno de Carlos Mars Fíjense Robert fue un joven que se levantó sobre los valores de la patria resucitada de finales del siglo XX de la patria resucitada a principios del siglo XXI Robert se levantó sobre esos valores sobre la lucha de lo que era la juventud tan joven Robert nació en 1987 ¿verdad? 1987 esta mujer buena sintió sus dolores de parto y trajo ese muchacho hermoso gracias camarada por habernos regalado a ese hermoso joven de la patria que tanto nos dio y que aún nos da con su ejemplo que aún nos mueve con su espíritu y ese joven que se levantó como niño en los 90 pudo ser y fue cualquiera de ustedes y al despuntar ya el siglo XXI Robert se encontró con esta revolución que conmovió y ha conmovido y seguirá conmoviendo la vida social filosófica política social cultural de nuestra patria y Robert ubicó en nuestro comandante Chávez su guía su maestro su padre para la vida y como siempre nos lo contó bueno le tocó levantarse batallar por ejemplo a Robert le tocó porque se ganó una beca estudiar en una universidad nada fácil Robert estudió derecho en la universidad católica Andrés Bello el núcleo de Montalbán y allí en aquella época del 2002 golpe de estado 2003 el nivel de intolerancia era del fascismo como es el fascismo de donde surgió de donde surgió Hitler de donde surgió Mussolini de donde surgió Pinochet de la derecha del odio de los capitalistas de la intolerancia del racismo de creerse superiores de los intereses de los multimillonarios del miedo a perder el poder de los ricos de ahí viene el odio y la intolerancia del fascismo que se preguntarán porque hay gente que puede odiar tanto porque hay gente que expresa su intolerancia todos los días mal hablando persiguiendo con sus ideas a los demás porque existió un Pinochet porque existió un Hitler porque existe el capitalismo y porque el capitalismo los incubó a Robert le tocó pasar puede decir un desierto como dice la Biblia esos cinco años que estudió en la Universidad Católica Andrés Bello le tocó aguantar la intolerancia de mucha gente que se cree superior al pueblo que se cree superior a los demás pero él la superó ¿ustedes saben con qué? con la dignidad con una sonrisa con el amor con la pasión y con la verdad de defender las ideas más justas que jamás se hayan defendido en Venezuela las ideas de la revolución bolivariana yo recuerdo una vez que hicieron una transmisión de la católica Andrés Bello y salía Robert Cerro Chipilín salía más pequeñito de lo que estaba hablando allí y apareció alguien entonces le empezó a tocar como una cacerola en el oído y Robert voltó y se reía y Robert seguía hablando y eso no le impidió ser el mejor de los estudiantes y graduarse con honores como abogado de la República Bolivariana de Venezuela ese fue el gran Robert forjado en la batalla contra la intolerancia el odio el fascismo la persecución así le tocó Robert y luego Robert bueno asumió su compromiso como profesional como profesional destacado no se fue Robert a hacer dinero ¿no? Robert asumió su compromiso social y se vino aquí a la pastora a San José al 23 de enero al Guarataro a San Juan y comenzó a recorrer calle por calle comenzó a llevar la misión Robinson la misión Rivas la misión Sucre joven por joven comenzó a llevar todas las misiones de alimentación Mercal barrio a barrio casa a casa y llegó el año 2010 y el pueblo del 23 de enero y del Guarataro y de San Juan y de San Martín y más allá le dijeron Robert ¿qué edad tienes tú? Robert tenía en el 2005 28 años perdón 2010 tenía 22 años tenía Robert levanten la mano los que tienen 22 años cerca de 22 para arriba y para abajo bueno la mayoría levanten la mano Aristóbulo año 2010 22 años el gran pueblo patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela convocamos unas primarias abiertas y Robert se postuló recorrió calle por calle mucha gente habrá pensado y ese muchacho ¿quién va a votar por ese muchacho? ¿quién va a votar por ese muchacho? Robert sacó el 75% de los votos y fue postulado candidato a diputado por el circuito del 23 de enero San Juan y zonas afines y el 26 de septiembre del año 2010 Robert Serra fue elegido diputado de la república con apenas 22 años naguará pues Robert y de la generación de jóvenes que se levantó contra el fascismo por allá en el 2007 2008 Robert comenzó con su humildad con su buen sentido del humor lo cual reflejaba una gran inteligencia una gran fe en el ser humano un ser humano inteligencia primero y segundo una profunda paz espiritual una profunda fe en lo que es en lo que lucha Robert tenía un profundo sentido del humor hasta para las peores circunstancias uno de vez en cuando lo llamaba Robert mira Robert mira ay 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 dime 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 me decía una vez lo llamó Silvia para decirle algo mira Robert que hay que ir a tal sitio patatata y entonces aló Silvia que dije que hice dime 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 rápido que hice dime dime y claro él empezaba con un chiste y le legraba el alma a uno Silvia le dijo no vale Robert tranquilo mira que vayas a tal sitio que el presidente Chávez dice tal 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 un hombre disciplinado trabajador como debemos forjar las generaciones del futuro gente llena de amor gente llena de espiritualidad profunda gente llena de optimismo por el futuro gente llena de fe de fe de esperanza en nuestra patria amada nuestra patria amadísima Venezuela pero gente que no se quede en simple amor contemplativo o declarativo yo amo a Venezuela no está bien dígalo a las mil voces pero el amor o se concreta en acción y lucha o simplemente se evapora Robert Serra demostró lo que es un joven comprometido en el amor yendo todos los días a la acción popular a la acción social a la acción política al compromiso disciplinado llegó a la asamblea y se empezó a destacar uno de los jóvenes más destacados lo digo yo los bolivarianos los revolucionarios los chavistas las bolivarianas las revolucionarias las chavistas llegamos por primera vez al espacio del parlamento en 1998 éramos un puñado el último congreso de la cuarta república bicameral diputados y senado los senadores se le echaban ellos eran más que los demás llegamos ahí un puñado a llamar a la constituyente 1998 en 1999 se convocó la constituyente y con el pueblo por primera vez en la historia se aprobó esa constitución bolivariana que hoy va en las manos del pueblo y es el proyecto de país más hermoso que jamás se haya levantado y fuimos a la constituyente y se creó la asamblea nacional unicameral esta que funciona bueno ya no funciona ellos la disolvieron pero la rescataremos más temprano que tarde el pueblo de Venezuela rescatará a la mayoría de la asamblea nacional más temprano que tarde alerta alerta y de la asamblea nacional constituyente pasamos a la asamblea nacional unicameral año 2000-2005 una batalla tremenda estaban ustedes todos muy pequeños contra el golpe de estado luego vino 2005-2010 yo fui presidente de la asamblea nacional saben ustedes un año y medio y luego el comandante Chávez me convocó hace 10 años como canciller de la revolución luego vino Cilia presidenta de la asamblea la primera el primer parlamento de la historia de Venezuela presidido por una mujer con Cilia Flores de Maduro Cilita la Bonita la disciplina la disciplina epa por allá la disciplina luego vino Diosdado Cabello Fernando Soto Roja por eso les digo con conocimiento de causa yo estuve 8 años entre el congreso moribundo la asamblea constituyente y la asamblea nacional y yo sé lo que digo Robert Serra pasó a la historia como uno de los parlamentarios revolucionarios de la historia de Venezuela más destacado que ha habido y creo que habrá en toda la historia de la vida legislativa y parlamentaria de Venezuela no lo digo como elogio post-mortem no así fue Robert decía las grandes verdades de la patria como salidas del fuego sagrado de la llama sagrada que nos inspira Robert tocaba los temas más delicados que otros se cuidan y le meten diplomacia y lo maquillan Robert decía como Alí primera no es tiempo de maquillar el estiércol es tiempo de decir las verdades y así fue Robert hombre de grandes verdades joven iluminado de la patria por eso es que el enemigo comenzó a atacarlo a rodearlo amenazarlo y el fascismo la intolerancia de la derecha comenzó a apuntar contra él campañas por Twitter de odio campañas por las redes sociales de entonces que viva Venezuela cantemos por Venezuela somos una patria unida o no lo somos cantemos por Venezuela levantemos una consigna de unión del pueblo venezolano cuando estemos juntos cantemos una sola canción la canción de la unión popular la canción de la unión de Venezuela bueno ese fue el gran Robert Serra es el gran Robert Serra por eso es inolvidable y yo quiero agradecerle a ustedes compañeros, compañeras de la generación de oro por haber mantenido la memoria la imagen la sonrisa la causa las ideas la inspiración de Robert Serra en estos dos años después de su asesinato muchas gracias jóvenes no olviden jamás a Robert que pasen 100 años y esté presente Robert como mártir de la revolución en nuestras marchas en nuestros cantos en nuestro recuerdo en nuestra lucha que viva Robert Serra y fue el asesinato de Robert Serra es un ejemplo de lo que hace el fascismo cuando tiene un poquito de poder el asesinato de Robert Serra pretendió ser presentado como un crimen común se montó como un falso positivo para que su asesinato que iba a conmover a la sociedad y sobre todo a la juventud fuera presentado inclusive hubo gente del gobierno que era del gobierno entonces que pretendió convencerme a mí en las primeras horas del asesinato de Robert que lo habían asesinado por otras causas pretendieron decírmelo a mí ¡oh joda! cuando yo sabía que a Robert lo estaba persiguiendo el fascismo inmediatamente me avisaron el jefe del SEBIN mayor general González López que habían conseguido las grabaciones que el propio Robert Robert había montado un sistema de cámaras perfecto perfecto porque él se cuidaba y el sistema de cámaras de Robert detectó y grabó a sus asesinos desde que llegaron a la casa entraron al traidor al jefe de la escolta de Robert que lo traicionó lo vendió está preso convicto y confeso y va a pagar 30 años de cárcel por asesino y apenas me informó yo le dije toma la evidencia y nadie nadie está autorizado a tocarla solo tú como jefe de investigaciones yo sé por qué estoy diciendo esto solo tú como jefe de investigaciones toma la evidencia inmediatamente coordina con la fiscalía y así se hizo y eso fue lo que nos permitió comenzar a descubrir la verdad meticulosamente día por día comenzar a capturar 24 horas después estábamos capturando a sus asesinos materiales 48 horas después los asesinos materiales estaban declarando y confesando todo el plan estuvieron dos meses preparándose en una casa en la parroquia el paraíso entrenando detalles detalles de toda la movilización para asaltar la casa de Robert y asesinarlo las órdenes las daba alguien por teléfono que hablaba con acento colombiano la investigación se desarrolló de manera impecable fuimos capturando a todos los asesinos materiales todos confesaron así que teníamos la grabación con los rostros de los asesinos la confesión de los asesinos y luego fuimos a la búsqueda del jefe de la banda asesina alias Colombia un colombiano que estaba escondido en una ciudad de la costa de la costa colombiana la investigación nos permitió detectar donde estaba en que casa le informamos a las autoridades colombianas fue capturado y nos los entregaron en 24 horas inmediatamente está preso y también va a pagar sus 30 años de cárcel por haber dirigido esta banda alias Colombia asesino y luego ellos mismos confesaron quien era el enlace desde Colombia quien puso el dinero quien trajo los mapas quien trajo los planes y un día yo en un programa aquí el martes programa que yo hago en contacto con Maduro para conversar con ustedes teniendo la certeza de quien era y que estaba merodeando Caracas y por lo que uno ha aprendido y con la asesoría de importantes criminólogos yo mismo saqué la foto del asesino de uno de los autores intelectuales cuál es el apellido exacto Julio Vélez Julito Vélez de Cúcuta oriundo de Cúcuta miembro de una familia de mucho dinero que conforman una mafia en el norte de Santander y hombre mano derecha en Cúcuta de Álvaro Uribe Vélez quien había asesinado a su esposa años anteriores y el abogado que lo había defendido es el abogado personal mano derecha de Álvaro Uribe Vélez con la verdad ni ofendo ni temo saqué la foto a las 8 9 de la noche y a las 3 de la mañana en un alcabala saliendo de Caracas capturamos a Julito Vélez está preso y va a pagar 30 años por autor intelectual también confío en la justicia venezolana justicia mano dura ya vamos a cantar esa mira acércale un micrófono y yo te aviso a la cara cuando la canten porque a Robert pretendían primero muchachos presentarlo como un crimen más dos asesinarlo moralmente con una campaña por redes sociales y medios diciendo mil cosas de la vida de Robert y tres que funcionando el falso positivo quedara impune libres los asesinos cometiendo nuevos crímenes seguramente y no sucedió y tenían cómplices dentro del gobierno para esta misión sé lo que digo y algún día hablaré completo con nombre y apellido para que lo sepan algún día llegará la hora Aristóbulo que diga muchas verdades que llevo aquí en el pecho guardada de traidores que andan por ahí porque me duele Robert porque era un muchacho bueno decente inocente diría yo y su muerte aún nos duele un día como hoy desde la hora que sale el sol uno no puede dejar de recordar la nobleza del amor y la pasión que movía a Robert Serra un muchacho honesto dedicado a la idea de patria si se le quería enfrentar que se le enfrentara con la palabra no con un puñal no con un asesinato esa es la derecha cuando toma el poder así mataron ellos cuando tomaron el poder en Chile con Pinochet a Víctor Jara recientemente cumplió años Víctor Jara de asesinato 43 años a Víctor Jara lo capturaron y le cortaron los dedos para que no tocara la guitarra en la otra vida sería le sacaron los ojos le cortaron la lengua le cortaron las manos porque el odio de ellos de los que odian del fascismo de la derecha cuando se desata y tiene un poquito de poder se viene contra el pueblo a masacrarlo por eso esa derecha asesina fascista no puede volver más nunca a este palacio presidencial ni al poder político en Venezuela derecha criminal y sobre todo esto los medios de comunicación callaron las pruebas fueran públicas no es el único crimen que han cometido con paramilitares colombianos por eso la revolución debe elevar cada vez más su capacidad de vigilancia de inteligencia de contrainteligencia los cuadros revolucionarios tienen que cuidarse aprender a cuidarse permanentemente y el pueblo de Venezuela tiene que cuidar a sus líderes a sus lideresas yo quiero presentar dos videos uno recordar a ese joven magnífico nuestro Robert Serra compartir estos recuerdos hermosos con nuestro pueblo hoy primero de octubre y luego venimos y vemos un video para recordar cada uno de estos elementos de lo que hoy es puesto que fue el crimen preparado como falso positivo por los paramilitares colombianos y la derecha venezolana para eliminar al joven al líder más destacado de la generación de oro que haya tenido Venezuela en los últimos años Robert Serra bueno preparen ahí trajeron los teléfonos trajeron las tablets tienen twitter facebook instagram bueno yo voy a echar a andar eso y lo voy a publicar en mi instagram en mi facebook y en mi twitter y echemos a correr estos videos para rendirle homenaje en las redes sociales a nuestro Robert Serra amado Robert Serra por siempre adelante el video Robert Serra juventud leal adelante yo te digo camarada saben hasta cuando va a haber conspiración hasta que en este país haya revolución y como para siempre va a haber revolución porque esto llegó para quedarse siempre habrá conspiración y tenemos que estar preparados para combatirla que sentimos por la tierra Dios concede la victoria a la constancia seamos constantes seamos perseverantes en la lucha que nadie se asombre si le digo camarada entonces tú que hablas de la lucha de estudiantes y le imagino que estás contado en luchar contra el incremento de más de 50% que decreto tu rector no es mal de rabia ante la injusticia tú defiendes los intereses de la empresa y Carlos Serra es el defensor de los intereses del pueblo de la ciudad el combate por la vida esta juventud es la garantía de la revolución más allá del 2021 duela a quien le duela que también es camarada son ustedes la garantía de la revolución que viva Robert Serra que viva María Herrera que viva la juventud de oro que bello es verlo verdad y escucharlo es como los profetas vienen a brillar a dejar su mensaje a dejar su ejemplo como mártires y se van temprano mujer tuviste un profeta en tu vientre y nos lo regalaste gracias hermanas y camaradas que viva la madre venezolana hay que seguir el ejemplo en el estudio en el trabajo social seguir el ejemplo en la disciplina permanente en la autoexigencia en estos días yo tuve una videoconferencia con los 24 estados Héctor Rodríguez camarada con todos los líderes y lideresas de la juventud de todos los movimientos corrientes y fuerzas de la juventud en los 24 estados y le decía porque se lo tengo que decir a ustedes jóvenes por la experiencia yo me siento muy joven déjenme decirle me siento muy vital y yo me siento como le dije a mi jefa Dilcia Petit cuando yo tenía 12 años y empecé a militar en el movimiento político ruptura tuve una jefa Dilcia Petit y en estos días la vida me regaló volver a ver en el programa en contacto con Maduro y yo le dije a Dilcia a Dilcia aquí está el mismo muchacho de 12 años de 15 años que tú conociste así me siento yo el mismo revolucionario lleno de sueños de energía pero con la experiencia acumulada de 41 años de militancia revolucionaria una pelusa una guará atano 41 años de militancia revolucionaria yo le tengo que decir a ustedes lideresas líderes de la juventud máxima autoexigencia en el trabajo en la disciplina en la honestidad no se dejen corromper por nadie mantengan su bandera de transparencia de honestidad de lucha sean ustedes los primeros en combatir todo lo que es corrupción llegue a donde llegue y se disfraze de rojo rojito si se disfraza de roja rojita la corrupción la burocracia y la incapacidad de alguno primero de octubre he declarado el mes de octubre como el mes del golpe de timón vamos a tomar la fuerza de chávez en el golpe de timón para la lucha contra la burocracia contra lo mal hecho contra la corrupción y pido que la juventud vaya en la vanguardia pido que ustedes estén en la vanguardia manteniendo su alegría no se les van a poner amargao a ustedes porque eres tan serio porque yo soy revolucionario ah carlito porque eres tan serio carlito los revolucionarios somos serios mentira carlito es un muchacho lleno de alegría y todos ustedes bailando cantando que paso mira le estas echando los perros pero que paso él ya tiene novia vale está comprometido metí en problemas a carlito ya la novia lo va a llamar quien te estaba echando los perros carlito tomale foto y me la envías por el whatsapp bueno la autoexigencia porque ustedes están en la escuela de la calle de la lucha la mejor escuela de un revolucionario es la calle es la movilización es el aula de clase es la fábrica es la escuela ¿verdad Aristóbulo? Aristóbulo Isturio vamos a darle un aplauso a nuestro vicepresidente ejecutivo maestro de maestros maestro de juventudes el profe igual vamos a darle un saludo al vicepresidente Jorge Arriaza vicepresidente de misiones grandes misiones y miembro de las tribus de Cataluña y el País Vasco en Venezuela vamos a darle un saludo a la vicepresidenta política camarada a la canciller Delcy Eloína Rodríguez Gómez y a Héctor Rodríguez diputado de la patria entonces la juventud debe tomar con fuerza la disciplina la autoexigencia la organización el trabajo solidario en equipo la honestidad en el trabajo y cultivar una formación ideológica profunda conocer la historia de la humanidad conocer la historia nuestra y sacar y sacar los grandes valores del proyecto bolivariano del proyecto cristiano del proyecto chavista los grandes valores es el proyecto nuestro proyecto el único proyecto que hay en este país en Bolívar en Guaycaipuro en Negro primero es el proyecto de Cristo el Redentor nuestro Señor si es el proyecto de Cristo porque es la igualdad en la humanidad en la bondad en la solidaridad en la fraternidad es el dar la vida de uno por los demás es luchar contra los imperios como hizo Cristo nuestro Señor contra el imperio romano es el proyecto chavista porque Hugo Chávez fue el magnífico integrador del proyecto de Bolívar y del proyecto de Cristo y nos dejó convertido en constitución en plan de la patria en lucha en idea en pasión en ejemplo tenemos que formarnos ideológicamente no subestimen la formación ideológica no que es aburrida que es aburrida que estudiar la teoría hay que estudiar el desarrollo de las ideas y saber muy claramente cuáles son las ideas nuestras porque somos socialistas porque luchamos contra el imperialismo porque luchamos por una humanidad sin imperio tenemos que profundizar la formación y la forja de valores los valores de la patria el amor a la patria el estar dispuesto a dar la vida por esta patria todos los días vamos a ponerle un micrófono para ver cómo es esa consigna ahí está el equipo de consigna a la una a las dos y a las tres la marina tiene un barco la aviación tiene un avión venezuela tiene a chavis chavis a la constitución pero lo que más me gusta y me llena de emoción que maduro tiene loco a lo de la oposición con mucho cariño presidente del estado vamos otra vez para aprendernos a la una a las dos y a las tres la marina tiene un barco la aviación tiene un avión venezuela tiene a chavis chavis a la constitución pero lo que más me gusta y me llena de emoción que maduro tiene loco a lo de la oposición y a la y a la cuña loco, loco yo los heredé loco ahora están más locos no, no, no viva venezuela viva venezuela dejen el sectarismo miren y es lo que podemos recoger yo quiero por eso le decía que agradecía de ustedes la lealtad de ustedes al ejemplo de Robert con los asesinos de Robert todavía falta parte de sus autores intelectuales venezolanos y colombianos pero se los juro miren se los juro por lo más grande que pueda tener no descansaré hasta que más temprano que tarde tengamos bajo rejas en Venezuela a los autores intelectuales venezolanos y colombianos del asesinato de nuestro joven mártir Robert Serra así será amén así será ustedes verán y mientras tanto vamos a continuar Zulay Zulay yo quiero decirles algo Zulay yo sé que todavía como yo lloramos a Robert pero Zulay tiene una virtud muy grande no sólo ha llorado a su hijo que lo asesinó a la derecha sino que ha salido a la calle a luchar por las ideas de su hijo y en la lucha de Zulay va todos los días Robert en las calles en los barrios en las casas venciendo te admiro Zulay a ti a tus hijos a tu hija a todos sigan así con el compromiso y siempre cuenten conmigo como un hermano de esta causa que siente la causa de Robert y la va a llevar a la victoria siempre y quiero presentarles un segundo video ya lanzaron el video por redes no lo han lanzado está cargando el video dicen esto bueno hay un video de 3 minutos 45 segundos que también vamos a lanzarlo por redes hay muchos compañeros como que se llama Brachi Luis Gino Brachi que en Twitter uno no ha terminado de hablar una palabra y ya le está sacando el video te felicito Luis Gino Brachi en las redes sociales anda espila así es que se gobierna Luis Gino voy a presentar este video pero seguramente podemos presentar el documental más adelante esta noche o mañana de lo que fue la investigación y el esclarecimiento de este crimen prohibido olvidar no olvidemos nunca dónde están los asesinos del pueblo en los años 60 y 70 hicieron los mismos con miles de jóvenes que los capturaron los torturaban cuando Ramos Aluc era gobierno ese triste personaje del fascismo criollo Henry Ramos Aluc campeón mundial del odio de la intolerancia y del racismo ese triste personaje de odio cuando era gobierno él fue cómplice de la captura y asesinato de centenares de jóvenes y dirigentes uno de ellos el padre de nuestra canciller nuestro maestro Jorge Rodríguez padre que fue capturado a 500 metros de aquí lo torturaron salvajemente 24 25 de julio 1976 lo mataron a golpes en un calabozo de la DICIP y salió el ministro Octavio Lepage cómplice padre político de Ramos Aluc a decir que había muerto de un de muerte natural ese es Ramos Aluc ellos confían que la juventud olvide y no sepa quién es la basura de Ramos Aluc ellos creen que ustedes no tienen memoria ellos creen que ustedes no saben la historia prohibido olvidar jóvenes quién es esta gente prohibido olvidar el pasado de los años 60 70 80 y prohibido olvidar los crímenes que ellos han cometido en la guarimba en los golpes de estado y que siguen cometiendo por eso voy a presentar este video atento pues Facebook listo Twitter listo Instagram listo ¿Ah? Periscope Snatchup ¿Quién es Snatchup? Tenemos que ser los campeones en las redes sociales y defender nuestra alegría nuestro amor y nuestra verdad vamos a ver este video el video sobre la explicación del asesinato de nuestro joven hermano Robert Serra adelante este es un asesinato que se preparó durante algo más de tres meses dirigido por un colombiano lo tenemos identificado sabemos donde se mueve donde se ha movido de apellido Padilla conocido como alias El Colombia fue contratado directamente y fue el que alentó y dirigió todas las operaciones de planificación y precisión del crimen tenemos todas estas pruebas ahí están llegando quien llega precisamente precisamente es el Torres Camacho el jefe de escolta quien fue comprado tres meses antes y preparó directamente con el Colombia entran los dos adelante Torres Camacho y el Colombia y luego entran en secuencia el M el Tintín el Oreja y Salina Quevedo yo me confronté con el pueblo estoy cumpliendo en una primera instancia de un proceso de justicia profundo que tiene que haber en Venezuela para que haya paz de presentar a los asesinos el ministerio público va a proceder me ha dicho la fiscal a solicitar por Interpol con código rojo a todos los gobiernos del mundo de manera especial a los gobiernos de Colombia de Brasil y a los gobiernos de los países vecinos y del Caribe a los asesinos que están solicitados en el queremos que usted hoy que le queremos entregar este documento nos acompañe a la embajada de Colombia para así extraditar al asesino que nos dejó sin hijos que nos quitó a nuestros hijos María Herrera y Robert Serra el pueblo venezolano está esperando una respuesta yo como madre pido respuesta y yo como víctima y usted como defensor de los derechos humanos le pido ese acompañamiento que nos acompañe para nosotros tener justicia hemos concluido con la extradición de Leiber Padilla Mendoza alias Colombia quien buscó refugio en otro país para evadir la acción de la justicia después de haber cometido un hecho punible agradecemos altamente al gobierno de la hermana república de Colombia a sus autoridades a sus instituciones por la reciprocidad en la detención de Leiber Padilla alias Colombia y hoy ha llegado a Venezuela alias el Colombia como lo dijo y vamos a buscar hasta debajo de las piedras si hay que buscar a los asesinos y terroristas no va a haber lugar seguro para ustedes los vamos a buscar va a haber justicia creciente nunca dudé de la justicia de mi país yo nunca dudé de que usted me fuera me fuera a dar la respuesta que hoy me está dando y de verdad le digo gracias presidente por abandonarme prohibido olvidar prohibido olvidar y llevemos a Robert como ejemplo de lucha y además llevemos a Robert como ejemplo de lucha contra el fascismo contra el odio porque le tocó en vida enfrentarlo en la universidad y luego le tocó ser víctima física del fascismo que lo persiguió porque le tenían miedo le temían a Robert y creían que asesinando a Robert la juventud se iba a atemorizar y en vez de atemorizarse hoy podemos decir la juventud revolucionaria hoy es más fuerte ha dado un paso al frente y hoy está más decidida a luchar para defender nuestra patria nuestra independencia el derecho a la paz la revolución bolivariana bueno vamos a a correr por las redes sociales cuando vayamos terminando el acto vamos a hacer una prueba corta que se llama Silvia vamos a hacer una revisión para ver quien tuiteó y retuiteó el video quien lo lanzó en su página vamos a revisar una por una las páginas están de acuerdo bueno perfecto bueno de estas luchas compañeros y de este homenaje siempre tenemos que decir el mejor homenaje a nuestros mártires es continuar en concreto su lucha por eso días después del asesinato de Robert creamos la misión jóvenes de la patria Robert Serra y aquí están sus brigadistas que vivan los brigadistas de la misión Robert Serra bueno ya han pasado casi dos años esa bandera si está bella vale la bandera del movimiento abre brecha de la universidad central de Venezuela que bella está esa bandera vale esa bandera está se podría decir una palabra que no existe muralizable está muralizable esa bandera es sencillito tú llegas a un muro pintas la franja blanca la amarilla la azul la roja y luego la haces la figura con una tiza de Robert un esténcil y en cinco minutos las brigadas Robert Serra y en cinco minutos y en cinco minutos y en cinco minutos podemos poner en las paredes de hasta el último pueblo de Venezuela la figura de Robert Serra ¿qué les parece? ¿si va? bueno vamos a hacerlo pues a partir de mañana a llevar la figura de Robert Serra en nuestro tricolor y de Alí Primera y de Abrebrecha así que fíjense hoy tenemos que nosotros asumir un nuevo compromiso el compromiso de fortalecer la misión Robert Serra ¿verdad? ya nuestro ministro ha conversado aquí está presente el estado mayor de la misión Robert Serra no sé si alguno de ustedes quiera servir de vocero o de vocera vamos a darle la palabra a esta joven muchacha venezolana Mayerlin Aria para que nos hable de las tareas de la misión jóvenes de la patria Robert Serra con ustedes Mayerlin cuidado Mayerlin adelante Mayerlin si buenas tardes presidente bienvenido aquí al encuentro de los brigadistas Robert Serra que están aquí presentes de todas las brigadas de las bases de misiones y nuevos urbanismos como usted nos puso la tarea hoy le venimos a traer pues como decía Osli hace rato la tarea encomendada nos fuimos pues a todo el país a multiplicar a Robert correcto porque no nos podemos quedar amilanados nuestra justicia personal es esa traer nuevos jóvenes a la militancia nuevos jóvenes sumarlos a las ideas revolucionarias que conozcan toda la historia de nuestra Venezuela independentista pero también toda la historia de sacrificio que ha tenido la izquierda para llegar a este momento y como no perder la revolución bolivariana apoyando y construyendo su liderazgo presidente como un ejemplo de humildad ejemplo desde el trabajo desde el obrero y ese era también Robert Robert era ese joven que desde la comunidad codo a codo con sus consejos comunales desde el principio como estudiante con sus movimientos estudiantiles siempre hizo ese trabajo dando el ejemplo así como el Che Guevara es decir él no se despegó no se desprendió fuera de la masa siempre estuvo con ellos caminando dando ese ejemplo de manera sencilla pues hoy venimos a explicarle un poco que hemos venido haciendo en las bases de misiones cada brigada pues como usted nos mandó un poco más orgánico en el territorio hablando de esa defensa ¿no? de ese territorio apoyando al sistema de misiones es la última misión que se suma al sistema de misiones cuando usted lo lanza en ese momento a apoyar la transversalidad de la política revolucionaria en ese joven vulnerable correcto ¿por qué? porque nuestro nuestro sistema de misiones le decíamos al vicepresidente tiene que llenarse de juventud nuestro joven que quizás no está incluido en el bachillerato pues debe incluirse a la misión Robinson Joven debe capacitarse a través del INSE debe ir a la misión Sucre si ya es edad y ya ha pasado pues a la universidad debe incluirse también en lo socioproductivo y ahí entran pues los proyectos socioproductivos porque nosotros debemos darle las condiciones presidente a los jóvenes vulnerables ¿qué hizo el presidente Chávez con nosotros? con la generación Chávez nos dio las condiciones yo soy graduada de la universidad bolivariana ¿qué estudiaste en Miami? estudios políticos estudios políticos y gobierno ¿te graduaste en qué año? en el 2012 2012 ¿qué hicimos? ¿qué hicimos? ¿dónde naciste tú? en Caracas maternidad Concepción Palacio ¿en qué parroquia te criaste? Alta Gracia yo soy gracitana aquí mismo excelente del circuito de Robert así es bueno entonces ¿qué hicimos? ¿qué hizo el presidente con nosotros? nos dio las condiciones para seguir luchando ¿sí? obtener una carrera obtener un empleo productivo eso genera las condiciones para que uno continúe en la lucha eso hizo la misión Robert Serra ven acá este camarofo te está tomando a ti aquí no hay otra cámara fíjense aquí yo tengo para apoyar un poquito a Mayerlin aquí tengo los seis ámbitos y las 54 acciones en una cosa bien organizada la misión jóvenes de la patria Robert Serra yo quiero convertirla vicepresidente ejecutivo querido camarada maestro de juventudes vicepresidente Jorge Reaza compañero Mervin Héctor yo quiero convertir la misión Robert Serra en un plan especial octubre noviembre y diciembre en el cierre de este año llegó el mes de octubre no le dimos la bienvenida a octubre ¿vale? bienvenido señor mes de octubre llega usted con su esperanza con su fuerza y con su victoria llegó octubre mes número 10 Naguara pues rumbo al 31 de diciembre nos vamos a dar un abrazo el 31 de diciembre mira sabroso así ah un abrazo así pero apechugado Silvia así bien apretadito así ah así venimos de un mes de septiembre victorioso hace un mes estábamos en la avenida Bolívar quedaron locos más locos de los que está a la derecha porque nosotros ni convocamos y en 24 horas el pueblo Caracas se autoconvocó y llenó de punta a punta la avenida Bolívar la avenida México como 25 millones de personas ellos no dicen que en 700 metros metieron un millón nosotros en 3 kilómetros y más metimos 25 utilizando los mismos valores matemáticos de cálculo de ellos es un chiste vale porque ellos hay que decirle siempre antes durante y después voy a contar un chiste cuando lo estoy contando estoy contando un chiste y cuando uno termine con el chiste esto que acabo de decir es un chiste para que lo anoten bueno fíjense ustedes septiembre fue un mes bello y si septiembre fue un mes de batalla de movilización de trabajo de victorias internacionales recibimos la presidencia mundial del movimiento de países no alineados derrotamos a la triple alianza obtuvimos tremenda victoria en la ONU en Ginebra 89 votos a 29 ¡Viva Venezuela! el mes de octubre está llegando bello 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 entonces yo quiero vamos a hacerlo camarada pero meticulosamente y yo le pido el apoyo a todo el estado mayor yo quiero convertir la misión jóvenes de la patria Robert Serra en una de las principales misiones del sistema nacional de misiones yo quiero estar participando en todos los eventos de los brigadistas expandiendo el número de brigadistas mejorando sus condiciones de trabajo sus condiciones de estudio sus condiciones económicas yo quiero tomar esta misión como una misión de patria de compromiso de juramento quiero hacerlo ayúdenme ayúdenme y ayúdenme a que lo logre lo logre y lo logre mes de octubre golpe de timón pueden sentarse entonces fíjense ustedes aquí está tiene siete ámbitos el organizativo Mayerling Mayerling es científica politóloga una muchacha aquí está profesional de la república nosotros tenemos que la misión debe trascender hacia los científicos sociales nosotros tenemos que ir palmo a palmo sin perder de vista un joven incorporándolo meticulosamente como usted así lo dice incorporándolo a cada una de las políticas revolucionarias desde la salud la prevención lo organizativo lo productivo lo recreativo ayer tuvimos un encuentro también con el movimiento recreadores allá porque en cada brigada debe haber un responsable del tema organizativo uno de lo productivo uno de lo cultural son diez jóvenes no todos tienen que barrer la misma acera como decimos cada uno puede dedicarse a un ámbito por supuesto para irradiar la base de misión porque la brigada es solo la célula de ahí se expande a todo su punto y círculo igualmente en el urbanismo entonces fíjate tienen los ámbitos organizativos lo que estaba diciendo Mayerling el formativo educativo el económico productivo vital fundamental en toda esta batalla contra la guerra económica ya vamos a hablar de ese tema invité al presidente del banco bicentenario del pueblo don Miguel Ángelo Pérez Abad porque vamos a hacer anuncios muy importantes en lo económico productivo financiero de la juventud bien bueno que les pegue el sol parece que ustedes son blancos casi todos menos Aristóbulo y yo el sol les hace más daño bueno tú también eres de nuestra tribu ahora el ámbito cultural comunicacional fíjate el ámbito deportivo recreativo el ámbito social y el ámbito mira de la defensa de la patria fíjense ustedes está bien pensado yo digo en estos casi dos años de la misión hemos logrado ya un piso duro duro sólido y elevado estamos en condiciones ya de la expansión segura estable y acelerada una expansión segura y la expansión tiene que ser en las comunidades porque la misión jóvenes de la patria Robert Serra nació para organizar a la juventud en las comunidades en el barrio en los urbanismos en la calle en el callejón en la cancha ¿verdad? pegando sol ¿verdad? sabroso 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 mira al terminar el acto voy a estar de aquí para acá negro y de aquí para acá café con leche upa ¿quién dice así? entonces estamos en el momento todos los recursos que invirtamos todos compañeros todos los recursos que invitamos en esta misión lo estamos invirtiendo en la educación para captar jóvenes para los liceos lo estamos invirtiendo en la paz para quitarle jóvenes a la delincuencia ¿verdad? lo estamos invirtiendo en la cultura para incorporar jóvenes en el teatro en la música lo estamos invirtiendo en el deporte para incorporar jóvenes en la masificación y en los triunfos internacionales lo estamos invirtiendo en la economía para generar empleo y generar productos y ir solucionando los problemas económicos del país esta es la misión de misiones y está en el mero centro de donde debe estar la juventud una juventud pues una juventud que se levante trabajando estudiando bien preparada y revolucionaria revolucionaria de verdad esto es emocionante les digo es motivante por eso yo quiero Mayerly y ustedes compañeros y compañeras brigadistas y brigadistos ahora me sacan me sacan en la patilla en la patilla no sacan nada lo bueno que hacemos pero si yo digo brigadistas y brigadistas ahí mismo lo saca el bobo de Rabel el bobo de la yuca no, no él no es el bobo de la yuca de verdad es otro pido perdón a Rabel usted no es el bobo de la yuca usted sabe quien es que viva Maduro que viva miren Mayerly que más me puedes decir como se ve el futuro inmediato inmediato del desarrollo de la misión presidente queremos avanzar como usted decía expandirnos un poco más dentro de los urbanismos es importantísimo esa nueva o sea la gran misión vivienda Venezuela debe incorporar a la juventud también en el trabajo tomar esos locales comerciales que están a veces vacíos démosle una oportunidad a la juventud para incorporarse a nuevos proyectos productivos en esos espacios pero además porque acuérdense que perdona que te ataje atajeme perdona perdona van a hacer bullying ahora ustedes tienen demasiado sentido el humor mira Mayerly eso es lo que yo quiero te voy a decir algo dígame un día como hoy primero de octubre hace dos años yo estaba en Parque Central perdón estaba en la avenida Bolívar en el urbanismo Omar Torrijos y allí ahí tenemos una brigada presidente una brigada Robert Serra y en el que está al frente también cinco héroes cubanos porque usted grita así vale porque son de Omar Torrijos ellos son de ese urbanismo pero qué clase de gritar ¿verdad? me asustaron ¿qué le pasó? ¿qué le agarraron? mira bueno si le agarraron un brazo y se lo apretaron pero ustedes mira dejen quieto aquí inquieto está que yo voy muy serio hoy miren hace dos años yo lancé las bases de misiones en los urbanismos y yo tengo que decir hoy primero de octubre mes del golpe de timón que no hemos avanzado en las bases de misiones en los urbanismos es una autocrítica que le hago al gobierno y me la hago a mí mismo entonces yo diría tú me dices que ustedes se quieren meter con fuerza y que hay un poco de locales vamos pero vamos ya vamos ya convierta esos locales en la sede de las brigadas en todos los urbanismos del país ya se los entrego ya gracias señor presidente así lo vamos a cumplir vamos a tomar todos los locales para producir y para llevar rubros abastecer a nuestro a nuestro pueblo ingresar dentro de esa gran misión de abastecimiento seguro porque la juventud puede tomar ese liderazgo ahí y vamos miren ya creatividad revolución miren juventud que no crea que no rompe esquema que no se pone audaz retrograda pónganse audaces vale cometan errores avanzando hacia adelante no detenidos ni retrocediendo si es que de errores se trata pues si alguien de repente dice no no lo hemos hecho por disciplinados y cuidadosos no vale vayan al encuentro de todos los urbanismos pónganse de acuerdo con el ministro quevedo si el ministro quevedo está en caracas si el ministro quevedo está en caracas y me está escuchando y el vicepresidente del socialismo territorial don ricardo molina que se vengan inmediatamente para acá para hacer la primera reunión de la toma de los urbanismos por parte de la misión Robert Serra de una vez presidente otra cosa continúa mayor perdona otra cosa que queremos avanzar en ese vértice productivo queremos avanzar hacia una escuela escuela de emprendimiento le decimos emprendimiento y liderazgo porque vamos a combinar la emulación que tenía Robert esas características ese verbo encendido esa dicción esa oratoria que él tenía nosotros queremos emularla en toda la juventud pero también combinarla con nuestras características en este momento que nuestra prioridad es lo productivo esta escuela llamada así de emprendimiento y liderazgo Robert Serra ya tenemos un espacio avanzado y un trabajo avanzado con el banco bicentenario que nos va a ceder pronto un espacio en comodato queda en Carayaca es un espacio que va a ser usado para lo interno es decir traemos cada semana un estado del país hay un intensivo político productivo porque recuerde que a veces nuestro talón de aquí el presidente dentro de la juventud es el tema técnico cómo elaborar un proyecto cómo montar el proyecto el esquema técnico bueno eso nos va a apoyar el banco bicentenario nosotros podemos estar graduando cohortes de la misión Robert Serra en lo productivo y que ellos salgan con su proyecto en mano ningún banco puede negarle el financiamiento porque el banco mismo nos está acompañando en ello ¿sí? entonces es avanzar un poco hacia eso pero tenemos esa representación de la escuela de manera itinerante también mira Mayerly lo intensivo en Carayaca en este un espacio que se llama Hotel Casa Campos que determinamos que estaba en ocio pero queremos que esto sea itinerante también permanente en las bases de misiones una idea que nos daba el vicepresidente era montar una carpa tipo campamento como usted está subiendo y nos vamos base por base barrio por barrio y es la escuela intensiva y esparcimos por todo el país es más es más varias cosas muy buena la idea de la carpa itinerante de todas maneras yo les puedo entregar a ustedes ya ahorita hoy cinco autobuses yutón recién salidos de la fábrica para que sean cinco autobuses escuela móvil por el país de una vez se los puedo entregar compañero Aristóbulo que proceda a entregarles cinco autobuses y ustedes los convierten en autobuses escuela y vayan por todos los barrios calles avenidas barrios urbanismo y otra idea pues de apoyo de corazón y a maduro apoyamos con amor soy brigadista de corazón y a maduro apoyamos con amor soy brigadista de corazón baila 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 como baila la consigna dale otra vez es la consigna y tú baila la una la dos la tres soy brigadista de corazón pero baila baila y a maduro apoyamos con amor soy brigadista de corazón y a maduro apoyamos con amor miren camaradas y camarados compatriotas y compatriotos miren brigadistas y brigadistos fíjense es lo primero además de complementar la idea pero tomen nota de todo esto que nadie falle lo otro yo les puedo prestar las instalaciones del palacio blanco que tienen un salón el salón de los gobernadores ahí caben trescientos cuatrocientas personas cómodamente sentadas las instalaciones de la casa militar para que se convierta en escuela de jóvenes brigadistas también mientras ustedes tienen sus sedes permanentes ese es poder para el pueblo presidente convertir el palacio de Miraflores en el palacio de la juventud ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo? aprobado pues sumenlo en las iniciativas que salen de hoy Mayerlin ¿qué más tiene? bueno presidente tenemos una propuesta entendiendo que los misioneros y misioneras de Robert Serra están en espacios vulnerables y necesitamos como meterle más a esa política quisiéramos este contar pues con una estructura jurídica que nos permita hacerlo nosotros comprendimos el mensaje que usted nos dio hace dos años y nos dijo no se burocraticen y nosotros ni oficina tenemos andamos itinerantes por ahí como unos gitanos pero haciendo el trabajo pero sin embargo ni con dos pelucas como dicen por ahí también para el tema estadístico el tema de los indicadores presidente ni tan cerca que queme el santo ni tan lejos que no lo alumbre ¿ah? bueno todo eso hay que irlo resolviendo ¿eh? paso a paso yo tengo una solución estructural pero no se las voy a decir hasta que no la revise hoy yo tengo un edificio que estamos reconstruyendo en el mero centro de Caracas voy a revisar como va y depende bueno el avance que tenga se los voy a entregar a la misión jóvenes de la patria Robert Serra como sede central de esta hermosa misión socialista de Venezuela gracias señor presidente esa es la única forma que nos parece a nosotros de que en algún momento de la mano de usted podamos ir territorio por territorio que ha sido identificado por el INE como espacio de pobreza extrema de liberar esos espacios o sea como en algún momento liberamos el territorio de analfabetismo ir hacia ese territorio a declarar libre de pobreza extrema esos espacios es la única manera de hacerlo de manera sistemática y científica presidente correcto un aplauso a Mayer y a todo el equipo del Estado Mayor de la misión Robert Serra misión jóvenes de la patria mira que bonito este afiche ve el camarógrafo mira que bonito ya va sácame dice él aquí está ve es una belleza de verdad expresa el carácter multicolor de alegría y la fuerza que debe tener la juventud la juventud que ama la juventud que crea la juventud de Robert Serra bueno mira yo tengo un conjunto de cosas que anunciar en este mes hoy primero de octubre recordamos a nuestro comandante Hugo Chávez un primero de octubre del año 2012 comenzó la ofensiva final de Sabaneta a Miraflores honor y gloria a Hugo Chávez Fría ofensiva victoriosa que después terminaría con la gran victoria electoral del 7 de octubre del año 2012 donde lo que hicimos fue revolcar al bobo de la yuca al majunche yuquero lo llaman ahora majunche yuquero bueno yo tengo un conjunto de cosas aquí pendientes muy importantes que el ministro compañero Mervin Maldonado todos los viceministros viceministras del equipo de la juventud consideró importante para fortalecer la misión yo quiero que esto que estoy decidiendo aquí Mervin Héctor compañero lo conviertan Jorge Riaza lo conviertan en un punto de órdenes punto de órdenes surgida de esta asamblea todo lo que todo cada una de las cosas que va surgiendo y después le hagamos el seguimiento a cada una debe cumplirse queda pendiente la sede permanente no quiero decirlo hasta que yo nos verifique como está la reconstrucción porque debe estar avanzada ¿verdad? una sede que a ustedes les cae perfecto creo que es el mejor lugar de Caracas para entregárselo a la juventud pero es una sorpresa que queden con la intriga y aquí me hicieron un conjunto de propuestas importantes en todos los ámbitos en el ámbito productivo lanzamiento del programa Soy Joven Productiva la creación del voluntariado para la cosecha y siembra 2016-2017 el desarrollo de los conucos escolares la conformación de los consejos productivos juveniles esto hay que hacer ese equipo especial pronto para las 720 empresas que ya tiene ocupada la gran misión Abastecimiento Soberal en el ámbito social bueno aquí hay un conjunto de iniciativas el desarrollo del programa Vivienda Soy Joven muy importante coordinarlo y que siga desarrollándose las ferias de atención integral Juventud 2016 el desarrollo del programa de salud sexual responsable y placentera además la activación de las grandes bases de emisiones ya saben hay que estar en todas las bases y ustedes mismos sin burocracia crear las nuevas bases en los urbanismos y me van diciendo creamos 10 creamos 20 50 60 70 hasta que tengamos en todos los urbanismos vamos a pasarle por encima todo el que haya que pasarle por encima cero punto de cuenta vale cero burocracia cero lentitud la revolución amerita eficiencia eficacia aceleración calidad la revolución es revolución porque es aceleración con calidad no a tu lampamiento no podemos ser unos a tu lampado para no decir la palabra exacta que habría que decir que termina casi igual a tu lampamiento a tu lampado no la revolución tiene que estar despierta viva activa creando logrando los objetivos nadie tiene excusa para decir es que no me llegó el punto de cuenta no te llegó el punto de cuenta no vale hagamos las cosas vale con amor tengamos prioridades en el trabajo bueno sigamos ámbito cultural comunicacional la creación de los parrandones juveniles bueno tenemos que crear esos parrandones cuando arranque dentro de un mes cuatro y veinticinco Chávez vive ahí sonó el cañonazo de nuestro comandante en el cuartel de la montaña bueno estaba diciendo cuando arranque el primero de noviembre que cae primero de noviembre que día cae primero de noviembre viernes si es viernes sería bien bueno martes bueno primero de noviembre pues lo hacemos en la tarde el primero de noviembre vamos a arrancar el inicio de las navidades dos mil dieciséis en toda venezuela con parrandones culturales juveniles populares primero de noviembre arranca la navidad en venezuela en contacto con maduro nos vamos a emparrandar ese día arranca la rumba la alegría la felicidad de vivir la felicidad de tener patria ¿están de acuerdo? bueno los parrandones juveniles pues bueno vamos a ir a los puntos que me propusieron don mervin maldonado oriundo de mérida mucuchíes mérida mérida barrio la milagrosa un saludo al barrio la milagrosa que parió a este muchacho mervin maldonado buen trabajo tremendo trabajo que hizo en las olimpiadas en las parolimpiadas y bueno el trabajo con la juventud unitario el espíritu unitario de todos nuestros cuadros dirigentes dale el pueblo manda dale 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 ah una vueltica no es dar la vuelta la novia lo tiene asustado vale una vueltica una vueltica y que tiene que ver porque se pone celosa la novia si te das una vueltica eso es una bailadita si quieres yo la doy al final bailamos pues ten pendiente de la música ahí para bailar al final venimos entonces mervin mervin maldonado primer lugar propuesta número uno aprobar las acciones del plan de relanzamiento de la misión jóvenes de la patria con una inversión para el cierre de este año de setecientos setenta millones de bolívares aprobado estos setecientos setenta millones para la expansión crecimiento y desarrollo de la misión jóvenes de la patria aprobado en segundo lugar aprobar los recursos para elevar las becas de trabajo a razón de quince mil bolívares mensuales a diez mil brigadistas de la misión jóvenes de la patria aprobado propuesta número tres atención perejabat extender el programa credit joven perejabat agarra un micrófono subete para acá para que hablemos un ratito un aplauso a miguelangelo perejabat presidente del banco bicentenario del pueblo la clase obrera la juventud las comunas y las mujeres extender el programa credit joven del banco bicentenario a toda la banca pública incluyendo el banco de venezuela el banco del tesoro y todos los bancos públicos aprobados decretar el treinta por ciento de los financiamientos de todas las carteras crediticias de la banca pública y privada para la juventud cartera agrícola cartera de turismo esto hay que hacerlo obligatorio vente por aquí miguelangelo ponte por aquí al lado por favor esto hay que combinarlo atención ministro este hombre que está aquí es un experto financiero yo quiero que tú te encargas personalmente de estas tareas miguelangelo porque estoy aprobando aquí autorizar que todos los fondos productivos destinen el treinta por ciento de su financiamiento a la juventud tenemos que hacer una sola cuenta de todos los fondos productivos en una cuenta de la vicepresidencia allí del banco bicentenario que podemos contar miguelangelo como va el proceso de reanimación fortalecimiento de el financiamiento hacia la juventud tú que acabas de asumir hace una semana la presidencia del banco bicentenario adelante buenas tardes presidente bueno cumpliendo instrucciones suyas y en el marco del golpe de timón hemos radicalizado las acciones sociales y la visión social del banco bicentenario fundamentalmente orientada al desarrollo de la juventud de los proyectos iniciales en el crecimiento del desarrollo productivo de la nación para apoyar todas las iniciativas las becas los proyectos de tesis de grado que permitan apoyar el financiamiento a través de tres programas fundamentales el crédito para los jóvenes el programa soy mujer el programa soy joven y el programa soy comunero y ahora hoy estamos lanzando el programa soy Robben Serra que es una iniciativa para financiar todos los proyectos socioproductivos de la escuela de liderazgo y emprendimiento Robben Serra y que va a permitir fortalecer y darle oportunidades a los jóvenes de los sectores populares para iniciar una verdadera rebelión de las fuerzas productivas y consolidar el fortalecimiento del modelo de producción socialista muy bien ponte paz aquí muy bien presidente fíjate Miguel Ángelo yo quiero que tú ayudes a la juventud como decía Mayerling a fortalecer todo este sistema financiero y a convertirlo en un solo sistema financiero porque a veces son muchas fuentes y se pueden dispersar yo quiero que ustedes hagan un ejercicio hoy mañana y el lunes me tengan la propuesta definitiva de cómo va a funcionar todos estos recursos para que esto llegue a la juventud y yo quiero pero mira sin falta yo quiero que en mi agenda semanal esté la participación en dos o tres eventos para entregar financiamientos productivos a la juventud toda la semana y tener contacto con la juventud a través del movimiento Robert Serra pero sin falta sin falta de manera disciplinado sin falla ¿verdad? ahí está el presidente de la federación venezolana de estudiantes universitarios camarada tiene su barro aparece un dirigente islámico salón alecu alecu salán tiene que decir entonces fíjense propuesta número seis ya para terminar firmar el punto de cuenta son recursos directos porque esto que voy a anunciar ahorita ya es dinero en efectivo que ustedes tienen para los créditos para aprobar bueno cuántos proyectos tendrán aprobar recursos por el orden de mil millones de bolívares para el financiamiento de iniciativas productivas de la misión Robert Serra a través del Fondo Nacional de la Juventud aprobado fuente de financiamiento ahorros del CENIAT ahorros del CENIAT que sigue rompiendo récord de recaudación el CENIAT aquí está pues se lo entrego al ministro aprobado todos los recursos para el financiamiento de los proyectos productivos bueno amarren todo porque quería además anunciar buenas noticias en cadena nacional tengo otros anuncios que hacer ahorita muy importantes de renovación del gabinete de fortalecimiento del gabinete pero antes quiero decir lo siguiente este mes Aristóbulo con toda la guerra que esta gente hace este mes en la recaudación de impuestos ustedes saben para que van los impuestos que recaudamos verdad para las escuelas para los liceos para las universidades para la inversión en la juventud para construir viviendas por primera vez en la historia los impuestos están financiando el 80% del presupuesto y toda la inversión social de todas las misiones y grandes misiones socialistas de Venezuela récord mundial pues antes no se recaudaba impuestos y el poco impuesto que se recaudaba ¿quién se lo metía en el bolsillo? la banda de los Ramos Alú que gobernaron y saquearon este país ustedes saben en el mes de septiembre cuál fue el récord de recaudación nosotros le pusimos en el plan nacional una meta al mes de septiembre bueno cumplieron la meta y sobre recaudaron 258% más de lo que debían recaudar quiere decir que todos esos miles de millones de bolívares van para ustedes hombres y mujeres del pueblo juventud del país ese es el proyecto socialista crear la riqueza nacional y luego invertirla y distribuirla en la vida nacional en la vida de todos en la felicidad de todos y todas ese es el proyecto socialista y mientras más riqueza física material financiera creemos más riqueza distribuimos para poder distribuir riqueza primero hay que crear la verdad bueno ustedes son el motor más grande del futuro de la patria para crear esa riqueza bueno gracias camarada para adelante pues te felicito sigue adelante con mucha fuerza bueno camarada bello acto muy bello acto yo quisiera anunciar bueno que empezando octubre he considerado necesario hacer un conjunto de incorporaciones al gabinete al equipo de gobierno y le estoy pidiendo prestado a algunos estados del país a un grupo de mujeres que cumplen misiones de liderazgo que tienen una experiencia de primer orden que fueron formadas y formado uno de ellos por nuestro comandante chávez y vienen con toda su experiencia vienen fresquito el contacto con el pueblo todos los días en los barrios en las calles y le he pedido que me acompañen que me acompañen en el desarrollo de la ofensiva de estos últimos tres meses el año dos mil diecisiete y más allá mucho más allá así que quiero anunciar que estoy reincorporando al gobierno a la compañera almiranta en jefa carmen meléndez rivas como ministro de la presidencia de la república pase aquí adelante compañera muchas gracias general salazar irá muy pronto a nuevas responsabilidades le he dado la orden al general salazar que descanse una semana almiranta almiranta en jefa viene fresquita de Lara le pido al pueblo de Lara que me la preste y ella le he dado la orden que siga siendo la madrina protectora y querida madre del pueblo del estado Lara y seguirá yendo al estado Lara con más fuerza pero viene aquí con su experiencia su autoridad forjada en mil caminos primer almirante en jefa de la república Naguara Naguara que les parece igualmente quiero bueno anunciar que he invitado nuevamente para incorporarla en el gobierno a un cuadro del gran polo patriótico de la revolución bolivariana se trata de la compañera Blanca Ecao para que asuma el ministerio de la mujer con nuevos bríos con nuevo dinamismo Blanca Ecao líder revolucionaria unitaria unitaria dinamizadora Blanquita Ecao se la pasa en los barrios en la calle gracias camarada Gladys Requena también irá a nuevas trincheras de lucha por su entrega su valentía y su fortaleza también le he pedido permiso a un pueblo del llano para que me preste a una camarada a una hermana que yo conocí muy muy chamita la formó nuestro comandante Chávez está en el estado mayor de los CLAP es un motor incansable incansable por eso le he pedido que se incorpore como ministra de comunas y movimiento popular a Erika Faría nueva ministra gracias camarada Isis Ochoa Isis seguirá en la batalla le he pedido al pueblo de Alcogedes que me la preste un ratito porque mira que tremenda labor están haciendo para los CLAP ¿verdad? que tremenda labor están haciendo me ayudan por aquí por favor ah miren na guará pues cuarto bate mujeres al poder y también le he pedido al pueblo del estado Zulia que me preste a una líder del pueblo del pueblo guayú Aloha Núñez para que asuma el ministerio de pueblos indígenas con mucha fuerza le he dicho porque ella es diputada igual que la almiranda que van a usar ustedes en esa asamblea si se autodisolvió si no sirve para nada vénganse para acá para la batalla central y Aloha me dijo aquí estoy presidente póngase por aquí pues na guará mira ¿quién va a poder contra nosotros? nadie le doy gracias a la camarada Clara Vidal va a seguir también en la batalla porque los compañeros bueno estos son batallas yo les estoy llamando a ellas cuatro al frente para ir a construir grandes victorias con la pasión el amor la experiencia cuatro mujeres forjadas por el comandante Chávez exitosas en toda la batalla de calle que vienen con la piel curtida de estar todos los días escuchando al pueblo como debe ser como debe ser criticando y autocriticando recibiendo mira la bofetada del pueblo del pueblo y escuchando al pueblo y aprendiendo del pueblo solo el pueblo sabe al pueblo solo el pueblo sabe lo que debemos hacer para mejorar las cosas para combatir a los corruptos porque el pueblo sabe donde están los corruptos los bandidos y aquí no hay excusa ah está bien que la derecha echa varilla verdad y a la derecha la tenemos así pero que es más perjudicial un ramo jalú con su lengua viperina de odio o un corrupto robando y destruyendo desde adentro que es más perjudicial que es más perjudicial un bobo de la yuca hablando por redes todos los días contra los empantuflados o un burócrata que no cumple las tareas y no oye al pueblo y no atiende al pueblo que es más perjudicial vamos a ser serios pues vamos a ponernos serios como dicen ustedes vamos a ser serios y yo quiero que tomemos el espíritu del golpe de timón del 20 de octubre del comandante Chávez y le demos un vuelco al gobierno bolivariano para ser un gobierno de mayor eficacia mayor honestidad mayor eficiencia mayor solidaridad mayor amor para nuestro pueblo ustedes me van a ayudar ¿verdad? esto es una tarea permanente de impulso reimpulso permanente de renovación permanente muchachas muchachas y voy a llamar a un muchacho pero que tiene una experiencia se pierde de vista también estaba dando la batalla aquí en Caracas y en las calles y lo llamé y le dije te toca venir otra vez al frente se trata de Ernesto Villegas Polhat quien asume a partir de hoy el ministerio de comunicación e información Ernesto Villegas Polhat ídolo de multitudes ponte en el centro bendito bendito eres entre todas las mujeres en el centro mira entre la mitad está asustado vale Ernesto Ernesto está asustado mira un poco de mujeres este mujerero Ernesto Villegas Polhat camarada leal trabajador honesto punzante en la crítica siempre siempre con una recomendación quiero darle las gracias de mi corazón al compañero Luis José juventud venezolana quien va a nuevas responsabilidades que anunciaré en los próximos días desde ya lo encargué de un proyecto presidencial que voy a anunciar el martes que yo pretendo convertirlo estoy seguro que va a ser es un proyecto comunicacional no se los voy a decir hoy se los digo el martes miren por favor Mervin Consejo Patriótico de Adultos Mayores ya vamos a hablar pues camarada fíjense hoy entonces vamos a juramentar este equipo Luis José se va a encargar de ese proyecto presidencial y de otras tareas Luis José Marcano gracias vamos a dar un aplauso a este camarada le saqué hasta el último segundo de su esfuerzo en estos meses tan duros donde la derecha decía en tres meses sacamos a Maduro no yo nunca lo dije quien habla así el jefe de los zombies y vuelven los zombies contra los zombies equipo reforzado así que vamos a juramentar a este grupo de compañeros y compañeras le agradezco en primer lugar a cada uno de ustedes por su lealtad de siempre al proyecto del comandante Hugo Chávez y por su lealtad y por su lealtad para para la responsabilidad que me ha tocado y me toca por mucho tiempo me toca tener el liderazgo de la revolución bolivariana estar en la presidencia de la república y estar al frente del pueblo todos los días haciendo revolución ¿cuántas batallas nos han unido? asuman ustedes con espíritu en primer lugar unitario despertando fuerzas nuevas recuperando fuerzas que se hayan retirado en cada área siempre el espíritu unitario que potencia que crece que suma que une ¿verdad? valga la expresión la redundancia asumiendo un espíritu de máxima autoexigencia personal colectiva no le acepten fallas a nadie carajo no le acepten fallas a nadie que nadie venga no que no pude porque me resbalé no usted me cumple la meta tenemos que ser jefes y jefa ¿cuántas veces nos lo dijo Erika el comandante Chávez cuando uno asume esto no es para excusa yo me pudiera excusar no que la guerra económica que bajó el petróleo a 20 se acaban todas las misiones también de excusa y tendría más o menos razón ¿verdad? porque el petróleo bajó a 20 ahora es que lo estamos subiendo por el acuerdo de los petróleos un poquitico no es mucho tampoco y yo he eliminado alguna misión he dejado de construir vivienda he cerrado alguna escuela he cerrado alguna universidad jamás porque si se puede Venezuela si se puede en cualquier circunstancia seguir construyendo el socialismo cristiano bolivariano así que ustedes asuman la máxima autoexigencia y exigencia el máximo trabajo colectivo ¿verdad? la máxima disciplina leninista y chavista averigüen que es eso leninista dije chavista dije bolivariana dije ¿verdad? la máxima disciplina para arriba para abajo y para los lados como dice yo tengo plena confianza en ustedes además los quiero mucho cada uno de ustedes los admiro en cada área que le ha tocado a ustedes desarrollar su liderazgo son mujeres y un hombre absolutamente honesto que vienen con su experiencia curtidos jóvenes todos jóvenes vienen con su experiencia y este gobierno además que es feminista hoy incorpora un refuerzo de cuatro mujeres y un hombre que es feminista además Ernesto Villegas vamos a juramentarlo camarada Aloa Núñez Erika Faría Ernesto Villegas Polo Hack Blanca Ecaup y almirante en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas juran ustedes ante la juventud y el pueblo de Venezuela asumir las responsabilidades como ministra de pueblos indígenas ministra de comunas y movimientos populares ministro de comunicación e información ministra de la mujer e igualdad de género y ministra de la presidencia de la república con máxima entrega y compromiso con el pueblo con máxima disciplina con máxima honestidad y con máxima cumplimiento de la eficacia de gobierno para echar a andar la revolución para superar las dificultades que tenemos y para lograr un cierre de año feliz y victorioso 2016 y transitar victorioso los años 2017 2018 y todos los años por delante de la revolución lo juran ustedes ante Dios la patria el pueblo Bolívar y Chávez si así lo hicieran como lo van a hacer que Dios la patria y nuestro pueblo se lo reconozcan sino que se los exijan que eran ustedes desde este momento investidos con la autoridad que me da la constitución como ministro del gobierno revolucionario y bolivariano que yo presido felicidades adelante adelante gracias patrón bueno que más les puedo decir este compromiso que tenemos lo seguiremos cumpliendo y con amor seguiremos la marcha que viva el legado de Hugo Chávez que viva la memoria eterna de Robert Serra que viva la juventud venezolana hasta la victoria siempre buenas tardes venezuela muchas gracias que viva la juventud de Robert Serra están hiriendo a mi tierra con ese crimen atroces dar golpes a golpe usando su sigilo pactando atrás nacionales usando la intervención pero eso sí que no pues la patria no se vende boicoteando la moneda escaseando el alimento que ocultas Jesús y tú Mendoza Mendoza principal de este show mediático Sanijuela lo que andes matraqueando a mi gente en Venezuela lo que sobre pueblo recién esta tierra soberana que tendrán los niños y la juventud de el mañana mi pana es el momento de no callarse una asamblea envenenada una derecha desmayarse esto es política y un ritmo feo como esta pelea que propicia al magro junto con la asamblea y no crean que todo lo que nos rodea son amigos porque quienes dicen están de nuestro lado y son vampiros más que dispararle letras hay que dar ejemplo esa es la enseñanza que dejó Hugo en estos tiempos empresarios valutas que nunca te hicieron bien para el pobre aceptaron a perjudicarnos y quedarse con más cobre anda a su charla noble pero es un fracaso acuérdense que nadie organizó el caracazo por eso sus carajasos se convierten en retruque si no quieren encontrarnos entonces no nos busquen ya son 500 años en remitos y tragedias el sistema se derrumba y eso nadie lo remedia comprueba quienes son los que quieren en el pelo lo mismo que aplicaron la muerte ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte gracias